¿Cómo estamos Taekwondo en nuestro país? Sin más preámbulos, ante todos ustedes la única e irrepetible, desde la brecha Sinaloa, María del Rosario Espinosa. María Espinosa es una competidora mexicana que nació el 29 de noviembre de 1987. Compite en la división de más de 67 kilogramos y actualmente es el número 8 del ranking olímpico de la Federación Mundial de Taekwondo. En su laureada carrera encontramos Dos medallas de oro en Jogos Centroamericanos 2010 y 2014 Un oro en Jogos Panamericanos en el 2007 Dos oros en Campeonatos Continentales 2010 y 2016 Tres medallas mundiales Oro en Beijing 2007 Bronzo en Mujú 2017 Y plata en Manchester 2019 Tres medallas olímpicas Oro en Beijing 2008 Bronzo en Londres 2012 Y plata en Río 2016 Como siempre, los puntos a evaluar son Ataque, defensa, habilidad, temple y adaptación Con una calificación máxima de 5 puntos Y al final obtendremos una calificación general de este atleta ¿Están listos? Esperen, esperen, esperen Alguien tiene algo importante que decirnos Hola a todos, espero que se encuentren muy bien de salud Soy María de Rosario Espinosa Triple medallista olímpica en Taekwondo Este video es para invitarlos A que no se pierdan Un video que me hicieron los analistas de Taekwondo Donde muestra mi estilo de combate Yo espero que les guste Que conozcan más sobre mi estilo de combate Pero lo más importante es No olviden suscribirse al canal Y darle en la campanita Para que les lleguen más notificaciones Y que puedan ustedes observar más videos De estos analistas del Taekwondo Saludos Ahora sí Comencemos María es una atleta que tiene muy definido Su estilo de combate Y tiene varias herramientas con las que logra puntuar Su pierna izquierda es sumamente explosiva La cual puede ejecutar desde ambas guardias Ya sea con pierna adelantada O con una patada circular con la pierna de atrás En ambos casos Lo hace con gran velocidad y certeza En algunas ocasiones Conecta en corto a la cabeza con este perfil Aunque el pateo a la cara No es su principal fortaleza María Compite en una división de peso En la que dentro de las atletas top Es quizá la más baja de estatura Por lo cual Para asestar puntos con esta pierna Realiza ajustes de distancia Los cuales pueden ser en forma de desplazamiento O utilizando alguna técnica Ya sea en forma de patada doble O precedida de un cat Para así Comer la distancia del oponente Y colocarse en posibilidad de marcar Y aunque destacamos por encima La pierna izquierda Lo ejecuta cuando lo requiere De manera adecuada Con la pierna derecha También es muy buena en el intercambio Y su velocidad y agilidad Le permite normalmente Tener mayor cantidad de patadas En esta zona de combate Que sus oponentes Pero cuando va el clinch El tamaño puede ser un factor En contra para ella Y en esta zona de forcejeo Y constante lucha Le cuesta Contra competidoras Que la gran mayoría de veces La superan en altura Y sobre todo En peso María Tiene giros muy bien pulidos Los ejecuta con ambas piernas Pero preferentemente Con la pierna izquierda Y es un arma Que para alguien como ella Que por razones obvias De estatura Llegar a la cabeza Le puede costar Encuentra en estas técnicas La posibilidad de sumar igual Que si pegaras a la cabeza Y dejamos La mejor técnica Para el final Si Todos adivinaron El puño A raíz de los cambios De reglamento María fue la primera atleta En llevar esta técnica A un nivel de maestría Nunca visto Ya que en otros tiempos El puño se utilizaba Más como una técnica secundaria Que servía para marcar Distancia contra el oponente Para después realizar una patada O para el típico Afloje del oponente E ir así Minando su resistencia Pero María Encontró En esta técnica La posibilidad De prolongar su carrera Durante más de 13 años Y contando Y que la hiciera Ganar Su tercer medalla olímpica En Río 2016 Lo único Que podría faltarle A María Es quizá Más manejo del cat Y como ya lo mencionamos El pateo a la cara No es su principal virtud Por estas razones Le otorgamos La calificación De 4 puntos De nada Habría servido Que María Dominara el puño De manera magistral Si su defensa No fuese sólida Ya que esta técnica Te otorga Solamente un punto En comparación A 3 o 5 Que puede darte Una técnica a la cabeza Este dominio Le permite utilizar El puño de oro Para sacarla De apuros Y otorgarle victorias Perfectamente Bien trabajadas Es una competidora Que así como Ha adaptado Su estilo de combate También evolucionó En su defensa Manejando al menos 3 guardias Distintas de combate Durante estos años Y actualmente Utiliza la mano delantera Para lograr detener Los ataques De sus oponentes Cuando estos Vienen con pierna delantera Complementándolo Con movimientos De tronco Para alejar la cabeza Y al mismo tiempo Bloquea Es raro Que la veamos Saliendo del área Lo cual nos habla De su gran manejo De espacios Y dominio De la misma Constantemente Desplaza de manera lateral Para evitar Meterse en esta zona Peligrosa Y busque el clinch Y amarrar Cuando todo parece Complicarse Y por último María realiza Un bloqueo Que me parece Muy peculiar Y lo hace Desde siempre Consiste En saltar Y al mismo tiempo Girar el tronco Y bajar el brazo Esto le permite No ser objetivo Fácil de encontrar Y como les comento Es un movimiento Que está pulido Durante muchos años La larga distancia Es la zona Más peligrosa Para ella Y es aquí Cuando en raras ocasiones Falla Porque aunque sea María No se nos olvide Que es humana Y también suele hacerlo Otro momento En el cual Puede ser algo vulnerable Es al final De las contiendas Cuando el cansancio Y estar luchando Contra atletas Más grandes Pesadas y fuertes Hace de las suyas Y ya no permite Ejecutar los gestos Técnicos defensivos De forma adecuada En este apartado Le otorgamos a María La calificación De 4.5 María En el 2007 Y 2008 La podríamos catalogar Como un atleta Sumamente hábil Desplazaba rápido Pateaba con derecha Izquierda En corta y larga distancia Además De tener una grandísima velocidad Y realizar giros espectaculares No por nada Se alzó Con esos oros Olímpico Y mundial De manera contundente Después de los cambios De reglamento E implementación Del sistema electrónico Se notó Que debía reinventarse Para seguir ganando Evolucionar o morir Y es aquí Donde sin perder Su esencia Encontró un estilo Que le permite Competir En la elite mundial Un ritmo pausado El puño E intercambios cortos Es lo que más Vemos que ejecuta De vez en cuando Algún giro Pero este En muchas ocasiones Lo realiza De manera recta Y hemos notado Que ahora también Funciona Para librar La defensa del oponente Tirarlo de manera circular Al peto rival Realmente No domina El pateo a la cara Y el tamaño Puede ser un factor Pero vemos Atletas como Hu Jingyu La competidora china Contemporánea de María Que al igual Es sumamente pequeña Pero alcanza La cabeza De manera habitual Y si Es el apartado Donde menos bien Le va a María Pero es solo Por ponerle un número Y veremos En los apartados Que viene Que lo más importante De un taekwondoín Está de los hombros Para arriba Y no hacia abajo Por esta razón Le otorgamos La calificación De 3.5 Ganar Nunca es fácil Y menos En los escenarios Más grandes E importantes A nivel mundial Como lo hizo En el campeonato Del mundo Del 2007 Y juegos olímpicos Del 2008 Pero hacerlo Durante tantos años Eso amigos Es otro tema El sobreponerte A momentos sombríos Como previo A juegos olímpicos De Londres 2012 Donde había entrado En una racha No tan buena Para lo que estaba Acostumbrada Y ya en la competencia Perder la posibilidad De obtener Su segundo oro Cuando todo un país Estaba con los ojos Puestos en ella Debieron ser Golpes durísimos Pero logró levantarse Y aprovechar el repechaje Para obtener Una medalla de bronce Que estoy seguro Fue muy especial Para ella Por todo Lo que acabo De contar Este resultado Le dio la confianza Para tomar Un segundo impulso De cara A los años Que venían Lo que logró En ese momento Es de alguien Distinta Y esa mentalidad La llevó Nada más Y nada menos A conseguir Una plata olímpica En Río 2016 Y su segunda Y tercera medalla mundial En el 2017 Y 2019 Su mentalidad ganadora Y resiliencia Le otorgan En esta categoría Cuatro puntos María Se ha encargado De llevar la adaptación A otro nivel El ganar El mundial En el 2007 Y juegos olímpicos En el 2008 Con un sistema De competencia Que si bien Había tenido Sus modificaciones Desde que ella Comenzó En el taekwondo Más o menos Se mantenían Las mismas bases En cuanto estilo Y técnicas Y podrían Esos resultados Por sí solos Ponerla en un lugar Privilegiado Del taekwondo De México Y el mundo Pero el tener La capacidad Y sobre todo La voluntad De desaprender Lo inculcado Y abrazar Un nuevo estilo Y en algún momento Por qué no decirlo Lograr mucho Con poco Con una nueva manera De ver Y trabajar el combate Es de admirar Y digno de resaltar Estamos Sin lugar a duda Ante su mejor cualidad Estoy seguro De que nadie En México En toda su historia Pasó por tantos Cambios de reglamento De sistema de marcación Y métodos de entrenamiento Como ella Pero no solo es eso Sino que logró Sorprendernos Una vez tras otra Con esta gran capacidad Y sigue ganando Como si fuera Incombustible Esta impresionante capacidad Nos hace otorgarle La máxima calificación 5 puntos Y muy bien amigos Ha llegado la hora De la calificación final Así como de nuestros comentarios Y conclusiones María obtiene las siguientes calificaciones Ataque 4 Defensa 4.5 Habilidad 3.5 Temple 4 Adaptación 5 Para una calificación general De 4.2 De un máximo De 5 puntos Cualquier calificativo Para María Se queda corto Y no quisiera repetir Solamente lo que todos ya sabemos Que es la mejor taekwondoín Que ha tenido México Y que es la mejor atleta En la historia Del deporte nacional Más bien Me gustaría reconocer A María su entrega Su mentalidad Y el estar dispuesta Siempre a dar la cara Por México Y creo que cuando ella gana Todos Nos sentimos Un poquito ganadores Junto con ella A todo gran peleador Le queda una última Gran batalla Y estoy seguro De que luchará Para que Tokio Sea la suya Y en caso de acceder A esta competencia Estoy convencido De que logrará Lo que nadie ha hecho En el taekwondo mundial Y regresará Con su cuarta medalla olímpica En 4 juegos diferentes Muchísimas gracias A todos Por haber visto este video Si te gustó Nuestro contenido No olvides suscribirte Regalarnos un like Activar la campanita Y con muchísimo gusto Esperamos tus comentarios Somos Analistas 24 horas Taekwondo Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!